Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a otra entrevista del día. Estábamos antes de cámara conversando con quién va a ser nuestra, no contraparte, sino nuestra parte de la conversación. Ella es profesora, emprendedora, innovadora de la educación, tiene una escuela de lenguaje, rionegrina. Bienvenida Daniela Vergara. Qué gusto tenerte acá Daniela. Muchas gracias don Guillermo, muchas gracias por la invitación a este tremendo canal INET, tremendo aporte para la comuna, para la ciudad de Osorno. Así que contenta también de estar aquí junto a ustedes y contarles un poquito de lo que hemos hecho en la comuna y también en otras comunas de la provincia. Hoy rionegro, precioso rionegro, o sea, estancado o no se ha estancado de parte de tu vista. Yo hace años que no voy para allá. Como soy rionegrina de toda la vida, estudié en la escuela básica ya, después bueno, por cosas también de estudios me vine a Osorno, pero haciendo un resumen de la comuna, yo puedo decir que hemos avanzado bastante. Qué bueno. Sí, ya no somos el pueblito que éramos antiguamente, crecimos en población también, en parque automovilístico que eso ha pasado en todo Chile y en varias cosas también como de avances administrativos igual. Pero lógicamente que necesitamos trabajar para seguir avanzando. De todas maneras, Río Negro es una ciudad muy importante dentro de la provincia de Osorno y sabemos de los adelantos, sabemos de la población que ha crecido, hay unos lugares preciosísimos. Todavía mantiene ese espíritu de pueblo bonito, el negocio de la esquina, todo eso. Bueno, pero eso es de tu pueblo natal y que estás viviendo allá. O sea, emprendedora, ¿cuál es tu emprendimiento? Yo lo sé, pero queremos escuchar la boca tuya. Sí, bueno, hace 10 años que emprendimos un proyecto familiar llamado Escuela de Lenguaje Dora y estamos justamente de aniversario cumpliendo 10 años este año. De hecho, venimos allá de una celebración del Día del Profesor que también se suma a esto y la verdad que ha sido un proyecto muy bonito e innovador en la comuna, trabajando con niños de educación preescolar, que eso es como siempre con la idea de dar una educación de calidad a la primera infancia en la comuna. Y ha sido un proyecto reconocido y tan exitoso que también lo pudimos replicar en la comuna de San Pablo, que ya llevamos cuatro años en San Pablo. Y este año abrimos Escuela de Lenguaje Alegría en Purrán, que junto a mis hermanos también, siempre con la visión de ser un aporte a las comunas, que se trabaja de una forma muy distinta a la ciudad grande o a la ciudad como Sorno, por ejemplo. En las comunas uno trabaja con mucha más cercanía, con las instituciones, con la comunidad, con la comunidad en general. Entonces, se nota harto el trabajo que uno hace en la escuelita. ¿Escuela de Lenguaje son los niños que tienen problemas de comunicación? Sí, trastorno de lenguaje, que puede ser mixto o expresivo, evaluado por una fonaudióloga. Nosotros trabajamos con un equipo de educadoras diferenciales, técnicos asistentes de la educación y además con fonaudióloga. Así que es un equipo bastante multidisciplinario. Qué bueno, y le ha ido bien, por lo visto. Sí, muy bien, muy contentas. Como le digo, ha sido un proyecto que ya está reconocido en la comuna de Río Negro. Cada año nosotros preparamos distintas actividades, entre ellas el desfile escolar para el 18 de septiembre, que es un maravilloso desfile que la gente nos espera todos los años, porque llevamos innovación, llevamos cosas lindas, cosas nuevas para la gente, y eso lo estamos replicando en cada una de las comunas que estamos también presentes. Dentro del sistema de aprendizaje de nuestros niños, ¿cómo evalúan sus avances? Por ejemplo, hay niños que les cuesta mucho hablar o les cuesta, a ver, no son en la media como nosotros podemos decir, pero sí tienen dificultades para expresarse. Exacto. ¿Salen bien? Sí, bastante bien. Lo que pasa es que cuando uno interviene a un niño, desde los tres años, que es la edad que nosotros recibimos los alumnos con su trastorno de lenguaje, y haces un trabajo como corresponde, profundo, con fonaudióloga, con el plan específico que trabajan también las educadoras diferenciales dentro del aula común, logras excelentes resultados, y tú puedes también hacer que esos pequeños se vayan de alta en kinder, ya con el trastorno subsanado, por decirlo así, de alguna forma, algo que también los va a ayudar mucho para la comprensión y la lectura en primero básico. Entonces, lógicamente, mientras más temprano tú trates a los niños con alguna, y con todas las necesidades, no solamente en el tema del lenguaje, mientras antes tú trabajes con los niños, estimules su desarrollo, puedes lograr mejores resultados. Así que sí, contentos con los avances que hemos logrado con nuestros alumnos. ¿Es muy difícil trabajar con ellos? No, no es tan difícil, porque en realidad yo siento que también los equipos están bastante preparados. Las escuelas de lenguaje nos caracterizamos porque trabajamos con 15 alumnos por sala, con tía educadora y tía asistente, algo que también favorece la cantidad de números para poder entregar un trabajo más profundo, mucho más personalizado también, más dedicado al tratamiento de los niños, y también nos ha permitido entregar bastante contenido. Nosotros, en nuestras tres escuelas, trabajamos con los contenidos mínimos del Ministerio de Educación, pero a la vez tenemos programas y planes propios. Entonces, también nosotros le vamos enriqueciendo eso para que nuestros niños también salgan más preparados y con más contenido escolar. De todas maneras, una educación mucho más entretenida. Sí, totalmente entretenida, mucho más participativa también con las familias, que igual eso es importante. Nosotros valoramos mucho el trabajo que se hace con las familias y los integramos mucho también a nuestros aprendizajes, porque de ahí parte todo. O sea, de hecho, toda la educación parte de las familias. De todas maneras, porque algunas personas dicen ya, ahí está, ahí está el niñito. Y es un problema de ustedes, no, pero se involucra a las familias también. Eso es lo que tratamos también nosotros de inculcarles a nuestros apoderados, porque saben que en nuestros tres proyectos nosotros trabajamos distintas actividades en el año donde necesitamos el apoyo de ellos. Entonces, ellos ya saben que nosotros, las actividades que nos gusta hacer, nos gusta bastante hacer, llamar la atención, hacer shows bonitos, presentaciones artísticas, pasacalles, festivales, mil cosas que hacemos. Entonces, ellos ya saben cómo son los proyectos. Entonces, ellos ya saben que ahí necesitamos su apoyo y hay compromiso. De todas maneras, ustedes reciben a un niño de tres años y a los cinco años los tal, o sea, pasan dos años. En kinder se van, sí. ¿Y cómo es la reacción de los papás al ver el progreso de sus hijos? No, es lindo, porque muchas veces algunos pequeños llegan comunicándose en forma oral muy poco o no se les entiende mucho lo que ellos quieren transmitir. Entonces, lógicamente, los avances son súper bonitos y los papás se van muy agradecidos. De hecho, cada año nos piden seguir la continuidad de Educación General Básica, que es algo que probablemente quizás podemos más adelante también entregar, por lo menos en Río Negro. Correcto. Y, a ver, ustedes están específicamente en Río Negro, ¿dónde? En Río Negro estamos ubicados en calle Balmaceda, que es como un barrio bastante antiguo de la comuna de Río Negro. Bueno, en San Pablo también estamos muy cerca del Molino de Río Negro, que igual, o sea, perdón, de San Pablo. Bueno, son comunas pequeñas, entonces tampoco es tan difícil de encontrar. No es indudable. Y en Purranque estamos bastante central ahí en calle Las Heras. ¿Ah, ya? Sí, bastante central, cerca del estadio de la comuna de Purranque. Ah, ya, lo ubicamos perfectamente. Río Negro, la calle Balmaceda, es el sector de... Ferroviario. Ah, abajo, en la estación. Sí, sí, que es un sector antiguo. Sí, sí, sí. Bien bonito. Lo ubicamos perfectamente. Ahora, ¿cuántos alumnos son los que atienden ustedes ahí? Nosotros en Río Negro actualmente tenemos 140 alumnos. ¡Wow! En San Pablo tenemos 60 alumnos, que es la capacidad completa, que ahí es donde estamos con proyección a crecer también en San Pablo, porque el proyecto se ha consolidado bastante bien en la familia y en la comuna en general. Y en Purranque estamos comenzando, así que ahí tenemos 60 alumnos también, pero estamos con proyección también a crecer en la comuna de Purranque. Ya, ¿eso no tiene nada que ver? ¿No le quita, por ejemplo, los jardines infantiles? Lo que pasa es que son modalidades distintas. Los jardines trabajan desde una edad más temprana, con salacuna, niveles medio, menor, también medio mayor, pero ellos trabajan otra modalidad. Nosotros trabajamos el otro tema que es el tratamiento del lenguaje, del trastorno del lenguaje, y lógicamente son trabajos súper distintos, pero que sí, lógicamente, en comunas pequeñas uno puede lograr interacción también con los jardines infantiles. Muchas veces uno piensa que en este caso de los niños con problemas, con alguna clase de trastorno, son pocos, pero aparentemente no. O sea, si hay esa cantidad de alumnos, sobre todo en Río Negro, 160, chupaya, o sea, estamos menos mal que ahí. Y de hecho, cada año, por ejemplo, hemos tenido un aumento en Río Negro, a nivel comunal, de niños que presentan trastorno espectroautista. Entonces, cada vez en la comuna se van necesitando más recursos en el tema educativo también para entregar esa otra necesidad que se está presentando a los niños, que también nosotros como escuelas de lenguaje no podemos cubrir. Entonces, cada vez se evidencia mucho más niños con necesidades especiales y distintas necesidades también. ¿Has notado que ha ido incrementando los niños con espectroautista? Sí, totalmente. Algunos dicen que quizás siempre han existido una gran cantidad y que quizás antes no se visualizaba tanto y tampoco se diagnosticaba tanto. Hoy en día hay más posibilidades de diagnóstico y los colegios también tienen proyectos de integración, entonces hay más especialistas también adecuados para la intervención de un niño TEA, por ejemplo. Pero sí, lógicamente que ha ido un aumento y eso, bueno, en realidad como explicaciones debido a eso hay sin número de probabilidades de por qué ese aumento, pero sí yo creo que ahí estamos, por lo menos en las tres comunas en las que nosotros trabajamos, tenemos ahí un desafío bastante importante para poder trabajar con los pequeños que tienen trastornos de espectroautista, porque además estos trastornos no son tan fáciles de acceder, por ejemplo, en las familias se les encarece también, bueno, el sistema público también entrega horas, qué sé yo, pero lógicamente esto también no es tan accesible económicamente, porque hay que ir donde un neurólogo, hay que ir a una especialista, entonces ahí hay harto trabajo que hacer con los niños TEA en las comunas. ¿Pero están ustedes para trabajar con ellos? Estamos nosotros para trabajar con los niños que tienen trastornos de lenguaje y lógicamente cuando presentamos casos distintos, nosotros siempre orientamos a las familias a tomar la mejor decisión. ¿Los niños TEA tienen problemas de lenguaje? Muchas veces sí, muchas veces sí. ¿No necesariamente? No necesariamente, pero sí van bastante ligados también. ¿Les cuesta comunicarse? Claro, les cuesta comunicarse, es que hay distinto, por eso se llama espectroautista, porque esto es un amplio abanico, claro, de niveles que tenemos, hay niveles de algunos pequeños que tienen más bajitos el tema del TEA, que a veces les afecta solo el tema del lenguaje y comunicación, hay otros que están en la parte cognitiva, motora, etc. Entonces hay harto paño que cortar, como se llama. A mí me llama la atención, y la comunicación entre ellos, en esa comunidad que forman, de los 15 alumnos, ¿cómo lo hacen para comunicarse? ¿Se comunican? ¿Juegan? Sí, bueno, en nuestras escuelas de lenguaje la comunicación no es un problema, al contrario, yo creo que el lenguaje de los niños es bastante universal. De hecho, yo creo que cuando uno, los que hemos tenido la posibilidad de viajar, por ejemplo al extranjero, y ver a nuestros hijos comunicarse con otros niños sin saber el idioma, y juegan de una manera como si se conocieran siempre, o como si hablaran el mismo idioma, yo creo que el lenguaje de los niños es universal. Entonces, de cierta forma igual se van comunicando bien, y uno da también los espacios para eso. O sea, ¿es entretenido? Sí, es lindo. Es muy lindo porque en realidad, también es linda la confianza que entregan las familias en los proyectos educativos, porque ellos también sienten que ya es un proyecto reconocido, y también es una tremenda responsabilidad para uno, que recibir a esas familias con toda esa aspiración, con esa esperanza también de que los pequeños van a avanzar con sus temas, y eso lógicamente después se ven frutos maravillosos. Nosotros en Río Negro, sobre todo, siempre tratamos de hacer un seguimiento a nuestros alumnos que salen de kinder, para ver cómo se van desarrollando en educación básica. Hoy en día la generación más, la primera generación, están en segundo medio. Entonces también hemos ido haciendo un seguimiento más o menos de cómo está el rendimiento académico y social de ellos, y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados, así que estamos muy contentos con lo que hemos entregado en la comuna. Se nota en tu cara, Daniela, que así es, que bueno, un proyecto distinto, un proyecto de acompañamiento, y han cambiado los apoderados, es decir, en su conducta hacia los profesores. Sí, lógicamente. Yo creo que la ventaja que tenemos nosotros que trabajamos en escuelas de lenguaje, no tenemos grandes problemáticas, por ejemplo, de bullying entre los niños, o de agresividad también entre ellos, pero lógicamente, lo conversamos con nuestros equipos, sobre todo en Río Negro, que es donde llevamos más tiempo, que nuestros apoderados y nuestros niños de hace 10 años no son, pero en absoluto, igual a los que son hoy. No, indudable. Indudable. Ese compromiso ha cambiado también, como usted dice, de repente que se pueden ser menos tolerantes, porque la vida en sí está así, estamos siempre mucho menos tolerantes, todo va más rápido, el estrés, las exigencias del trabajo, muchas familias también sin trabajo, entonces hay muchas problemáticas que se han ido sumando. Hay mucha carga. Hay mucha carga, también tenemos altos temas con la delincuencia, que ha aumentado en todas las comunas, el tema de la droga también, que está presente, entonces, obviamente que son distintas problemáticas, pero yo siento que el compromiso de nuestros padres, la verdad que, de hecho, los felicité para estas fiestas patrias que pasaron hace poco, porque lo que se logró con los niños también es porque tenemos papás de calidad, y eso también forma parte de un proyecto educativo totalmente. Oye, y una consulta siempre, nos ha tocado ver, por ejemplo, bebés en coche y con teléfonos ya en la mano. Pero, ¿se ve mucho eso también con los chicos? Sí, muchísimo, muchísimo, y es algo con lo que nosotros día a día tenemos que lidiar, con talleres, en las reuniones de apoderados, recomendando cosas, o sea, recomendándole que ojalá evitar el tema de las pantallas, eso, o sea, hay que poner horarios también, porque estar todo el día con las pantallas no es beneficioso para ningún niño, porque los niños necesitan explorar, y lógicamente el tema de las pantallas también los hace ser más ansiosos, porque tienen todo rápido, ponen un poquito la mano y tienen todo al tiro, buscan lo que ellos quieren inmediatamente, y eso les da esa inmediatez que también los hace poner más ansiosos, más intolerantes, influye mucho en su personalidad, entonces, sí, ha sido un tema bastante complejo y difícil también de tratar con los apoderados. Bueno, yo creo que hay un problema, ese es el problema mundial, es decir, también nos afecta a nosotros porque vivimos en este mismo planeta, yo creo que hay que encauzar, como lo están haciendo ustedes, encauzar el buen uso, encauzar que no es malo, pero tampoco es demasiado bueno, sobre todo en la pequeña infancia. Lógico, y siempre estar pendientes, hay la recomendación a las familias, siempre estar pendientes de lo que ven sus hijos, porque lamentablemente uno puede dejar al niño con el celular, y algunas mamás cocinan, que se yo, hacen sus cosas, para que el pequeño esté tranquilo, pero lógicamente ellos, como es todo tan rápido, hay cosas que no corresponden, que están viendo y que no corresponden a la edad, por ejemplo, entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con eso, porque ahí está todo, porque si en internet uno encuentra de todo, y para todas las edades. Oye, ¿cómo lo habrán hecho nuestros padres para mantenernos tranquilos? Bueno, usted no, usted es mucho más joven, ella es chiquitita, aparte con los celulares. No, no creo que... ¿Cómo lo habrán hecho nuestros padres para mantenernos tranquilos? Pero es que en nuestra edad nosotros jugábamos todo el día en la calle, era maravillosa esa infancia que vivimos, que entrábamos solamente cuando nos daba hambre, o nos llamaban para comer. Todos pa' en todo. Y todos éramos así, era lindo, era sano, se vivía mucho con los vecinos. Sí. No, era de verdad muy lindo, y yo creo que... Y fuimos criados así, entonces nosotros tenemos que lograr revertir esta situación. A eso, por eso iba mi pregunta, Daniela, y llevarte a esa situación, ¿por qué es posible revertir eso? Es decir, sacar a los chicos de este mundo, que ya van a tener toda su vida después para... y está bien que lo hagan, pero mostrarles a este otro mundo también que... Claro. No sé, jugar con los amigos, y no estar con la pantalla, ¿se puede volver a hacer eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nosotros vivimos, venimos de esa generación, y lo vivimos, entonces yo creo que a veces, que creo yo que nos falta un poco de tiempo también con nuestros hijos, como todo va mucho más rápido, las exigencias son distintas, también se perdió los tiempos, de la dedicación con los niños, de estar con ellos, de llevarlos a un parque, de estar afuera, en el jardín, en un espacio, caminar con ellos, dar una vuelta, la manzana, no sé, esas cosas se han perdido muchísimo también. Yo creo que sí, que sí vamos a ir volviendo, yo creo también a eso, porque se extraña mucho, y de hecho, todos estos problemas que vemos hoy día, de bullying, de la intolerancia, de la agresividad, también pasa porque nosotros, nos le hemos dedicado quizás el tiempo a nuestros hijos, y un tiempo de calidad. De todas maneras. Bueno, ya vamos a, ojalá, a replicar eso, y tener jóvenes más comprometidos, y educar personas, para que, pucha, que arreglen esto, que ya nosotros no pudimos arreglar. Exactamente. El amor por la naturaleza, por todo ese mundo, que nos tiene matado con el consumo. Sí. Pero bueno, para eso están ustedes, y se agradece eso. Muchas gracias. Dariela, muchas gracias por estar acá, tú sabes que los tiempos en televisión, a veces se, muchas gracias. se pasan volando, pero, gracias por estar acá, vamos a seguir conversando, en otra oportunidad, para ahondar un poquito más, en algunos temas interesantes, como es, los niños, la naturaleza, los niños, su entorno, y, nos va a quedar tema para rato, ¿ah? Sí, por supuesto, muchas gracias, don Guillermo, por la invitación, a toda la gente, un saludo cariñoso, a las comunas de San Pablo, de Purranque, y especialmente a mi Río Negro querido, así que, ahí estamos, emprendiendo en las comunas, así que, contentísima de estar en su programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con ustedes, amigos, nos vemos en otras entrevistas del día, tan interesante, como la que tuvimos con Daniela Vergara. Chao, que estén bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.